Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Hay Tiro. Y como me lo dijo una vez Miguel Berchelt, los alacranes son de desierto y por eso estoy en Hermosillo. Cuando estaba con Alfredo Caballero, pues ahora el alacrán cambia de desierto, se nos va del desierto de Sonora y se va al desierto de Nevada. El día de hoy, 24 de noviembre, se anuncia de manera oficial por el mismo excampeón mundial, superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Miguel Alacran Berchelt, en sus redes sociales, que pues finalmente rompe su relación laboral con Alfredo Caballero. Mandó este mensaje que les voy a poner en su pantalla y les vamos a dar lectura, despidiéndose y agradeciendo todo lo que hizo Alfredo Caballero con él o lo que hicieron juntos en su momento, que fue muy buenos números, por cierto. Miguel Alacran Berchelt dice, Alfredo Caballero lo etiqueta, muchas gracias por todo, vivimos tantos momentos, tantas victorias, nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí cuando me ibas a buscar para correr y yo no quería. Nunca olvidaré el día que te conocí, me dijiste, tú serás campeón del mundo y años después llegaba a tu establo. Juntos ganamos el título del mundo, estuvimos ahí por cuatro años y seis defensas. Sé que esto no es un adiós, sino un hasta pronto, vato loco. Tú y yo tenemos historia, Dios te bendiga, a ti y a tu equipo, gracias por todo lo que hiciste por mí. Te quiero, entrenador. Y ahí una foto después de cuando se coronaron campeones mundiales. Entonces, se hace disipó las dudas, crónica de una separación anunciada, sobre todo después de la derrota con Óscar Valdés el 20 de febrero, en la cual hubo muchas críticas hacia Alfredo Caballero por no detenerle el combate a Miguel Berchelt y ahorrarle un estrepitoso knockout. Y de alguna manera, pues de ahí parece que ya no fue lo mismo. Vimos a Berchelt entrenando en Miami, entrenando en Tijuana, entrenando por todos lados. Sin embargo, él seguía diciendo, yo sigo con Alfredo Caballero. Y Alfredo Caballero decía, pues a mí Berchelt no me ha dicho que se iba a ir. Pero de alguna manera, ya se sentía en el ambiente que era cuestión de tiempo. Todavía no tiene fecha de regreso Miguel Alacranberg-Berchelt, pero ya emprendió su viaje a Las Vegas y el nuevo entrenador de Miguel Alacranberg-Berchelt es nada más y nada menos que Jorge Capetillo. Entonces ahora, deja Hermosillo para, en lugar de que aquí residía y aquí entrenaba, pues ahora lo va a hacer en Las Vegas, Nevada. Nuevo miembro para el establo de Jorge Capetillo que ha ido creciendo enormidades en muy poco tiempo de acá. Esperemos que se acoplen bien. A mí me duele, por un lado, por Alfredo Caballero, porque lo aprecio con Berchelt. Me tocó ir a dos de sus peleas, convivir con él, con Alfredo y pues ver todo lo bueno que hicieron. Un total de 16 peleas juntos. Se coronó campeón mundial, ya lo dijo ahí el Alacran, seis defensas, 15 victorias, 14 por knockout. Solamente Takashi Miura se le fue vivo en ese aspecto a Berchelt y pues viene de una dolorosa derrota con Óscar Valdés. Parece que va a subir de división y así. Pero por otro lado, también, pues aprecio a Jorge Capetillo y me da gusto que también los cambios sean para bien, ¿no? Si de alguna manera uno ya no desea continuar con la otra parte, pues despedirse en buenos términos y suerte y que Dios los bendiga, ¿no? Y pues así tiene que ser. No sé qué piensan ustedes si hizo bien, que ya nomás es opinión de ustedes, ¿no? Al final de cuentas ya la decisión no está tomada y así va a ser. Es la primicia que les tenemos y ¿quién creen o quién te hubiera gustado para Berchelt también? Quienes hubieran sido buenas opciones y de alguna manera si estás de acuerdo en que se rompa la dupla Caballero-Berchelt o Berchelt-Caballero. Pero bueno, esta es la primicia del día. Berchelt y Caballero ya termina relaciones laborales y ahora Jorge Capetillo va a ser su nuevo entrenador. A ver qué piensan. Esperemos pronto contactar a Capetillo, a Berchelt y pues ya que nos platique. Pero mientras, eso es todo por este video. Te invito a que te suscribas a Itiro en Instagram, CamuVox, Facebook, FercoVox Oficial donde hacemos los directos y por mientras el canal Jesús Camu en YouTube. Así como está aquí escrito, aquí arribita, aquí, chequen, ahí. Entonces, ahí para los directos. Luego se subirán a Itiro, pero si los quieren ver y comentar y participar, pues Jesús Camu es el canal al que tienen que acudir en YouTube. Les mando un saludo, un abrazo, cuídense y ya saben, ánimo, guerreros. Y por cierto, gracias a nuestro patrocinador Blue Angel Headstones. 520-217-6778 los meros meros del granito. Hay lápidas y todo lo demás. Entonces, un saludo de nuevo y ánimo, guerreros de nuevo.